obviamente es un lunes de resaca maravillosa pero resaca del clásico vamos a por ello bueno pues si efectivamente como ya habéis oído lo primero que deberíais hacer todos y aprovecho para hacer el recordatorio es ir a la tienda de jota madrid.com y haceros con la camiseta de cualquiera de vuestros jugadores del real madrid porque lógicamente creo que es lo que se merecen ahora mismo no se puede lucir esta camiseta con más orgullo y por supuesto si además os hacen un 15% de descuento pues ni os digo ya si queréis la de vini si queréis la de alaba la que sea ya podéis hacerlos con ella en jota madrid.com el asunto es que como he comentado estamos de resaca y vamos a estar de resaca durante un tiempo más con el clásico que ha dejado cosas pues tan increíbles como la que tenéis aquí enfrente ni más ni menos que el mundo deportivo alabando directamente a florentino pérez e indirectamente a vinicius jr hay un artículo hoy en mundo deportivo que podéis disfrutar la verdad es que está muy bien que tu máximo rival escriba este tipo de cosas acerca de la apuesta ganadora que florentino pérez vio en vinicius jr en su día y precisamente una apuesta que incluso algunos madridistas llegaron a criticar no por nada con razón dados cuenta de cuando vino y no conseguía estallar pues lógicamente se miraba al palco precisamente porque todo el mundo sabía que el hecho de que vinicius jr siga esté y siga en el real madrid es cosa de florentino pérez sabéis que nunca le consideró transferible incluso cuando más sonó para un intercambio con mbappé nunca se quiso deshacer de él siempre apostó por él siempre creyó en él y lógicamente al final la recompensa ha llegado y lógicamente vinicius le está devolviendo toda esa confianza al presidente y esto es lo que recogen precisamente en este artículo increíble de mundo deportivo no porque al fin y al cabo siendo un diario permanentemente culé pues te llama la atención y te sorprende que hagan este tipo de artículos así que creo que habla por sí solo el hecho de que ya elogien a florentino pérez por un lado y a vinicius por otro pues queda claro quién ganó el clásico y de qué manera y cuál es el mejor rendimiento que está dando a nivel deportivo el proyecto de florentino pérez así que en este sentido creo que bueno tenemos que estar súper contentos porque la verdad es que vinicius jr lo hizo increíblemente bien pero efectivamente si no hubiera habido un florentino que apostara por él definitivamente la cosa no habría ido igual y bueno lo que quedó claro ayer también precisamente es que el camp no se ha convertido en nuestro pequeño jardín particular en nuestro patio de recreo precisamente porque de los últimos cuatro clásicos en el real madrid el real madrid no ha perdido ni uno solo y encima llevamos dos victorias consecutivas los madridistas dicen sólo han perdido en una de sus últimas nueve visitas al estadio culé en 2018 evidentemente es verdad que ahora cada vez que el real madrid se acerca al camp no no es como antaño donde sabías que ibas a tener un partido realmente complicado difícil y que muy probablemente podría terminar precisamente con la derrota del equipo porque el barça era lógicamente un equipo tremendamente competitivo por el contrario el real madrid la temporada pasada y esta temporada se ha encontrado con un equipo que es prácticamente inofensivo da igual que estuviera messi que no estuviera que el real madrid supo hacer lo que tenía que hacer y lógicamente llevarse los tres puntos es lo que hizo también ayer y de alguna manera el camp no ha dejado de ser ese lugar casi imposible ese castillo impenetrable para convertirse como digo nuestro patio de recreo nuestro jardín de las delicias pues donde vamos normalmente a pasar una buena tarde ya llevamos y a llevarnos los tres puntos yo personalmente no hubiera no no me hubiera extrañado que el real madrid hubiera hecho incluso mejor partido a nivel goleador pero sinceramente creo que ancelotti fue más inteligente yo creo que tampoco fue a morir precisamente para no llevarse o no salir escaldado del camp no pero yo os digo es el real madrid sale con un poquito más de vocación vertical a lo mejor con otro centro del campo yo os digo que era madrid lo mismo le da un repaso al barcelona a nivel de goles interesante porque si hemos demostrado algo es que nos sobran goles esta temporada pero bueno en cualquier caso está bien los tres puntos están bien y desde luego la manera en la que vencimos también así que tampoco hay que intentar rizar el rizo desde luego el camp no a día de hoy ya no es ningún problema para el real madrid que va por allí se pasea se lleva los tres puntos y además nos hace disfrutar a todos los madridistas luego una de las cosas que también me gustó bastante del clásico fue que en medio de toda esta borrachera surgió una voz crítica y es que a mí las voces autocríticas o que tratan de volver a poner la cordura y la mesura en como digo pues lo que fue una tarde de optimismo de alegría de ilusión y todo este tipo de cosas me gustan puesto que no nos dejan o no permiten que nos despistemos demasiado porque al fin y al cabo si hemos ganado al barça pero lógicamente no hemos ganado todavía ningún título y esta voz fue precisamente la de tibuc courtois que quizá bueno mejor dicho que quiso de alguna manera poner como digo la mesura diciendo que aún así tenemos que estar muy atentos y se refería precisamente al gol del fútbol club barcelona que para él fue un error de concentración es decir que incluso para el guardameta belga se podría haber ido el real madrid con un 0 2 perfectamente y la portería completamente a cero si se hubiera mantenido la concentración hasta el último minuto y es que al final el gol de agüero efectivamente de alguna manera no es que nos retratara pero sí que te deja como con esa sensación de vulnerabilidad no porque al fin y al cabo irte con un 1 2 a casa pues no pinta nada igual que cuando te vas con un 0 2 es decir has hecho un buen resultado te has llevado los tres puntos y además has dejado la portería a cero así que a partir de aquí es cierto que el real madrid tiene que disfrutar de esta victoria pero también de alguna manera tiene que tener en cuenta que este tipo de situaciones a lo mejor en partidos donde no has podido resolver pues sí que te puede costar puntos y desde luego algún disgusto así que bueno yo espero que no vaya más allá espero que todo siga su curso que es el que debería seguir también es verdad que los porteros lógicamente cada vez que no pueden dejar la portería a cero pues se sienten molestos intentan analizar qué ha ocurrido si es culpa suya si es un tema de la defensa porque al final de alguna manera también les perjudica a ellos pero bueno en cualquier caso me alegro de que Courtois intente poner un poco de mesura a toda la victoria a todo lo que se viene lógicamente hay que disfrutarla pero también tener siempre la certeza de que estamos en el camino correcto y luego dejando ya un poco de lado el tema del clásico volvemos a la rumorología de fichajes donde el otro día ni más ni menos que ya en luca de marchio otro periodista especializado en fichajes hablaba para betfreunde.net que es un periódico imagino alemán por el nombre y bueno pues comentaba que efectivamente el real madrid no sólo va a ir a por mbappé sino que va a ir a por haaland también es decir haaland es un gran objetivo del real madrid y para el real madrid decía el periodista 75 millones no es nada a ver estoy totalmente de acuerdo con lo que dice dimarcio estoy totalmente de acuerdo con que el real madrid va a ir a por haaland pero hay que tener en cuenta que el fichaje de haaland va a ser una cosa de varios vale el real madrid probablemente tenga o esté más adelantado que ningún otro en mi opinión pero como bien han indicado otros periodistas incluido el favorito romano evidentemente hagan por 75 millones es un caramelo pero no sólo para el real madrid sino para muchos es decir el city el united el chelsea pueden ir también a por el jugador porque es un precio muy asequible y van a estar ahí en la carrera es más ya sabéis que el otro día decían que haaland podría estar cambiando sus pasos y mirando más hacia la premier que hacia españa así que a esto habrá que tenerlo en cuenta evidentemente el dormón va a tener donde elegir saben que se va a marchar el jugador se va a marchar no es una cosa que digas no parece que se quiere quedar no haaland se va a marchar lo tiene ya decidido rayola también lo sabe y ahora lo único que tienen que hacer es elegir porque obviamente el rendimiento del jugador les va a permitir él les ha permitido pues precisamente sentar pensar tranquilamente porque van a tener a prácticamente todos los grandes de europa pues se comiendo de la mano evidentemente no es ningún secreto que empezando por el real madrid siguiendo por un montón de la premier ellos pueden permitirse pagar esos 75 millones y además ponerle un muy buen salario al jugador no lo haga así que veremos a ver en qué finaliza todo las buenas noticias es que él lo vincula al real madrid o por lo menos a la voluntad del real madrid de ficharle así que esto siempre es una buena noticia pero como digo no va a ser fácil otra de las jugadas que probablemente pasó un tanto desapercibida y a mí me llamó la atención ya no sólo fue el penalti que en mi opinión fue penalti de mingueza a vinicius júnior sino además que precisamente por eso quiero recordar que fue en esa jugada o en otra similar que jordi alba este tipo que no tiene control de sí mismo cogió y le agarró por el cuello en una jugada que si el árbitro llega a ver le expulsa o sea poco menos que casi le extrangula a vinicius júnior pero ojo también os digo una cosa no sólo viní fue de alguna manera el centro y de la ira de la grada del camp no es que a los jugadores como dije antes también les sacó de quicio y precisamente está este intento de estrangulamiento de jordi alba vinicius deja buena muestra de ello de que les volvió locos y de que no sabían qué hacer con él estaban que se salían porque al fin y al cabo era un jugador imparable que les estaba dejando en ridículo y la única manera de cobrarse venganza era pues con este tipo de gesto no hay un tipo tan impresentable como jordi alba pues al final terminó agarrándolo por el cuello yo creo que fruto de la desesperación y de estar fuera de control desde luego si esto lo ve el árbitro y ya lo habéis visto en la imagen en la portada o sea medio estrangular al jugador es mínimo tarjeta roja mínimo tarjeta roja pero precisamente vine estuvo ahí demostrando carácter lógicamente le quitó el brazo vine al final es un chaval que ya es que parece parece como que es el eterno en la eterna promesa el eterno joven pero es un jugador que lleva ya cuatro temporadas en lo más alto y tiene ya el carácter y la gallardía suficiente como para enfrentarse a jordi alba a toda la grada del camp no y a quien le pongan por en medio encima tiene descaro para hacerlo tiene carácter tiene orgullo y no se calla absolutamente nada pero claro aún así si el árbitro llega a ver este agarrón por el cuello era para haberle expulsado pero bueno en fin como al final ganamos pues no vamos a decir demasiado porque al final este tipo de cosas prefiero quedarme con la victoria y ya está pero desde luego no entiendo por qué el bar no entró sinceramente en este tipo de jugada pero bueno igual ahí se queda y bueno lógicamente el real madrid a pesar de toda esta borrachera post clásico lógicamente tiene que ir también pensando en la planificación principalmente de cara al mercado de fichajes de invierno que lógicamente va a ser en mi opinión una ventana importante a nivel de salida seguramente no tanto a nivel de llegadas pero sí quizá a nivel de salida si es que hay un jugador que es isco alarcón que ya sabéis que no ha entrado desde hace me parece que fue desde el comienzo de la temporada no vuelve a entrar en los planes de carlan cerotti parece que varios clubes de la premier están interesándose en su situación precisamente para reforzarse este invierno parece que el everton de rafa benítez y el lester habrían puesto sus ojos en él y quizá podrían intentar un acercamiento o un trato con el jugador y con el club hombre aquí lo que depende ya es un poco también el propio jugador su padre los deseos que tengan quizá de acabar la temporada es cierto que termina contrato en 2022 que el real madrid no le va a ofrecer la renovación parece muy difícil que isco renueve es cierto que contó al principio como digo de temporada y en pretemporada con ancelotti o para ancelotti un poquito más pero lógicamente ya después de la llegada de camavinga y tal y como está la situación en el centro del campo ahora mismo es complicado ver que quizá isco alarcón pueda tener una oportunidad en este real madrid lo mismo le pasa un poco también a asensio es una situación un poco parecida quizá un poco diferente porque en asensio como que se ve se intuye un una posibilidad un margen de mejoría pero no tanto en isco alarcón quizá para asensio pueda estar ahí a lo mejor ancelotti dijo iba a confiar en él y tal pero lo de isco es una situación completamente diferente así que a mí personalmente no me extrañaría nada que se fuera este invierno no sé si al lester o al everton o a cualquier otro equipo donde él pueda entender que puede tener minutos y que puede cambiar su futuro de cara principalmente al mundial poder tener o poder volver a una convocatoria de selección española que yo personalmente lo veo muy complicado así que bueno veremos a ver qué ocurre pero estos dos equipos parecen interesados en él y luego encima lo que por supuesto también fue absolutamente increíble de ver porque al fin y al cabo les hemos hundido todavía más en el pozo fue la salida de Koeman del Camp Nou en su coche que recibió pues básicamente todos los pitos insultos y patadas que Vinicius no recibió lo recibió Ronald Koeman o sea ayer la afición del fútbol club Barcelona hay que ponerse un poco en su piel estaba absolutamente fuera de control llega el máximo rival te pasa por encima literalmente y con todos los bueno hablando claro y en plata básicamente temea en tu propio campo te deja en ridículo y claro la afición ya no sabe con quién pagarlo no podían estrangular a Vinicius a pesar de todos los insultos de los abucheos de los pitos y tal y cual y al final esperan a Koeman al final a la salida del partido sale en su coche y salían a patadas a botellazos le tiraron le pitaron le hicieron de todo poco menos que sacarle del coche o sea como si fuera una turba completamente descontrolada y yo entiendo yo entiendo a la afición del Barça lo entiendo perfectamente pero claro da miedo o sea cuando son capaces de arramplar contra el eterno rival contra Vinicius contra el Real Madrid pero también contra su propio entrenador o sea hay que hay que estar ya desesperado y hecho polvo para esperar al entrenador fuera en los aledaños del camp no que salga en el coche patearle insultarle llamarle de todo tirarle vasos o sea ya tienen que estar hechos polvo y eso que el de ayer era un clásico todavía un tanto descafinado porque ya no está Messi ya no está Ramos ya no está Cristiano o sea ya no es lo que era antes si llega a ser yo os digo que que Koeman acaba acaba expuesto en alguna plaza pública y de mala manera esperemos que estas cosas no vayan a más pero desde luego la que tiene la guerra civil que ahora mismo en el fútbol club Barcelona es para mucho y no me extraña o sea tienen que reconstruir el equipo pero es que encima lo que dije hace hace pues no lo sé tres o cuatro meses en un vídeo o sea es que no tienen dinero para reconstruir al equipo deportivamente ni deportivamente tienen la potencia como para ganar dinero a través de victorias o sea es que es una pescadilla que se muerde la cola así que veremos a ver en qué termina todo uno de los detalles que quizá pasó desapercibidos también precisamente en el camp no fue la presencia ni más ni menos que del seleccionador español Luis Enrique que bueno supongo que ayer se daría cuenta de que no tiene desentona completamente ver cómo hay un Real Madrid que pasa por encima del fútbol club Barcelona en todos los aspectos no sólo económico sino también deportivo y curiosamente la selección española sólo la engrosan filas o las filas de la selección española sólo son engrosadas por jugadores del fútbol club Barcelona y ninguno del Real Madrid ya no es que no se lleve a jugadores del Barça es que no se lleva a ninguno del Real Madrid y es que parece que para él pues ninguno del Real Madrid está en un buen momento de forma o ninguno del Real Madrid se merece estar ahí lo cierto es que el éxito del Real Madrid es verdad que no se cimenta precisamente sobre los jugadores españoles Asensio no tiene protagonismo quizá el mejor de ayer fue Lucas Vázquez ha estado Nacho también pero es verdad que en otras convocatorias sí que pudo por ejemplo llevarse a Nacho sí que pudo incluso llevarse a Marco Asensio o al propio Lucas Vázquez y sin embargo prefirió no hacerlo vamos a ver después de esta retratada de ayer precisamente el Real Madrid al fútbol club Barcelona en el Camp Nou si cambia de opinión o por el contrario sigue un poco en la misma línea de despreciar al Real Madrid a sus jugadores a todo lo que tenemos a todas sus posibilidades y prefiere seguir llevándose a jugadores del fútbol club Barcelona que por otra parte sinceramente a mí personalmente me da igual porque sabéis que tampoco os digo mucho ni a las selecciones internacionales en general pero yo creo que hombre después de ver lo que él vio como vimos todos que el Real Madrid está muy por delante del fútbol club Barcelona quizá debiera plantearse algunas de sus decisiones o por lo menos cuestionárselas amablemente a nivel de poder darle un poco más de nivel a la selección o sea por ejemplo ahora mismo hay un jugador que yo sí llevaría que es Lucas Vázquez por ejemplo Nacho que no ha estado también puede estar perfectamente cuando se le ha lesionado algún defensa pero bueno cualquier caso tampoco prefiero no meterme porque al final es una cosa que ni me va ni me viene pero bueno ahí está él lo vio fue testigo ahora ya que tome decisiones una de las cosas que estaba además también por ver precisamente en el clásico era si efectivamente gracias a Ferland Mendy Carlo Ancelotti podría deshacerse de las críticas que había recibido en el Real Madrid precisamente a nivel defensivo es decir el Real Madrid estaba jugando bien hasta justo antes del parón internacional pero en los últimos 2-3 encuentros el Real Madrid pierde los partidos encaja más goles de los que marca más de los habituales y lógicamente se le empiezan a hacer muchas críticas a Carlo Ancelotti por el planteamiento defensivo precisamente porque es un equipo que deja demasiadas lagunas y concede demasiado a los rivales sin embargo todo esto cambia con la vuelta de Ferland Mendy de quien voy a hablar sino el otro día frente al Shakhtar lo vimos el Real Madrid mantiene una solidez defensiva espectacular absolutamente brutal Alaba se centra un poco más deja las carrerías las las carrerillas las carreras a lo loco para precisamente mantener el orden táctico algo a lo que contribuye lógicamente Ferland Mendy el Real Madrid no encaja y ayer precisamente con el fútbol club Barcelona pasa exactamente igual es decir el gol de este Agüero en el 97 pues tampoco es muy representativo es casi casi como si no nos hubieran marcado y es precisamente porque el Real Madrid se pasa todo el partido con una solidez defensiva muy muy interesante lógicamente es un Barça siempre te va a crear alguna ocasión de hecho la tuvieron la de Dest la del cabezazo de Piqué y alguna más en la segunda parte pero en líneas generales la defensa del Real Madrid se puede decir que se ha deshecho de los problemas que tenía a nivel defensivo lógicamente Ancelotti ha conjurado este pequeño foco de crítica precisamente con la vuelta de Ferland Mendy y como digo Ferland Mendy es lógicamente el gran artífice de esa solidez y rotundidad defensiva que está viviendo el Real Madrid lógicamente con la inestimable colaboración y ayuda de un centro del campo muy bien organizado y muy tranquilo que aporta esa experiencia esa sabiduría y ese saber hacer a la defensa del Real Madrid evitando que se generen más ocasiones de gol pero en cualquier caso para mí la vuelta de Ferland Mendy ha sido absolutamente crucial para este orden defensivo que estamos manteniendo obviamente que en el Real Madrid hay reemplazo por lo que vimos ayer de Lucas Vázquez para el lateral derecho por lo menos de garantías para mantener esa posición y de alguna manera competir en cierta igualdad de condiciones no es ninguna duda pero obviamente también es verdad que el Real Madrid está empezando ya a poner sus ojos en diferentes laterales derechos que le pudieran venir bien de cara a reforzar esa posición el año que viene porque obviamente con Carvajal solamente pues no es suficiente y Lucas puede podría estar dedicado para otras posiciones o menesteres bueno pues parece que efectivamente Ferlandino según comentan se habría fijado en Nordi Mukiele un jugador del Leipzig que dejadme que os diga son 23 añitos es un chaval la verdad es que bastante joven en general y bueno además tiene contrato hasta 2023 todavía le queda tiempo para finalizar su vinculación al Leipzig pero es un jugador que vale apenas 25 millones de euros y que en esta temporada ha hecho 12 apariciones ya ni más ni menos que con dos goles y con una asistencia habiendo jugado 726 minutos y siendo uno de los fijos en el en la alineación del conjunto alemán lógicamente esto es una muy buena noticia porque es un jugador que además no sólo es lateral derecho puro pero que además también se puede ir lógicamente a posiciones más adelantadas y además es un jugador que también incluso puede eventualmente funcionar como central o sea que en un momento dado puedes utilizarle ahí de diferentes maneras veremos a ver qué ocurre ya sabéis que hay varios nombres hay varias posibilidades de cara a la temporada que viene también veremos a ver otros posibles por ejemplo Dalot también puede ser un jugador que suene Nicolás Sule puede estar por ahí en definitiva hay todavía candidatos y la temporada todavía es larga como para decidir reforzar o con qué jugador reforzar esa posición que lógicamente pues como he dicho muchas veces creo que nos quedamos cortos creo que vamos un poco justos es cierto que Lucas está cumpliendo muy bien pero también es cierto que el Real Madrid debe reforzar con gente natural de esa posición de cara a la temporada que viene y lógicamente otra buena noticia también es el partido que se disputaba ayer en la liga uno en Francia entre el Marsella y el Paris Saint Germain que acabó con empate a cero y que viene a certificar que efectivamente aquí la cosa del fútbol no se trata solamente de grandes jugadores con Messi en el campo con Mbappé con Marquinhos con todas sus grandes estrellas me parece que estaban todas quiero recordar creo que Neymar era la única que no andaba por ahí eso también es cierto aunque bueno no debería ser tampoco una excusa sinceramente o sea yo creo que eso es una cosa que si si estaba en el campo perdón si estaba yo confundido con el otro partido cuando volvieron de la convocatoria internacional estaban que lo Navas, Kimpembe, Nuno Mendes, Marquinhos, Arraf que fue expulsado por cierto Pereira, Berratti, Messi, Neymar, Di María y Kylian Mbappé estaban básicamente con todo el elenco de estrellas y son incapaces de vencer al Marsella el Marsella lo intentó es verdad que el PSG dominó en muchas fases pero también es verdad que no consiguieron materializar nada con jugadores como como digo Di María, Neymar, Messi y Mbappé es decir que de alguna manera el jeque está viendo que efectivamente ahora tienen un buen problema resulta que tienen un equipo que solamente en salarios se deja prácticamente hasta la corbata y encima es un equipo que es incapaz de vencer pues a uno de sus directos rivales como es el Marsella lógicamente por las rentas que tienen pues siguen ahí arriba la clasificación pero desde luego ni rastro del PSG que iba a arrasar que iba a dominar que nos iba a meter el miedo en el cuerpo que bla 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 este tipo de cosas no va así o sea tú puedes juntar a todo un elenco de estrellas pero hasta que empiezan a rodar de verdad hasta que empiezan a compenetrarse de verdad pasa mucho tiempo hombre pasa mucho tiempo y es muy complicado y no es tan fácil como simplemente mover piezas poner piezas quitar aquí poner allá y ya está esto tiene tiene mucho tiempo y lógicamente es un gran periodo es un proyecto que tienes que tener a largo plazo porque si no no funciona y aquí ya lo estamos viendo y lógicamente en un contexto así un jugador como Mbappé que queréis que os diga pues que no se va a quedar ni de lejos por el contrario aunque Gianluca Di Marzio también habló y dio esperanzas con el tema de Haaland lo cierto es que también dejó una noticia que no fue tan buena y fue al respecto de Antonio Rüdiger por cierto dejando que os haga el pequeño recordatorio rápido de las camisetas ya sabéis que podéis conseguirlas en jmadrid.com con un 15% de descuento si vais como digo a nuestra nueva y flamante web online jmadrid.com allí en cualquier de vuestras compras podéis conseguir ese 15% si introducís mi código de descuento J. Dicho esto como digo ya Luca Di Marcho el otro día hablaba ya lo he comentado antes de Haaland y también de Rüdiger resulta que Rüdiger ahora mismo que ha sonado mucho para el Real Madrid según el periodista estaría negociando con varios clubes y ninguno es el Real Madrid Juventus, City, Tottenham e incluso el PSG parece que estarían según el periodista más cerca de fichar al alemán que el propio Real Madrid yo personalmente esto tengo que verlo porque al jugador ya se le ha vinculado y además fuertemente al equipo blanco y evidentemente es una opción que el Real Madrid tiene en cuenta y que el propio jugador tiene en cuenta porque sabe que si hay alguien que le puede pagar un buen salario y además tener también un buen proyecto deportivo ese es el Real Madrid una vez que las conversaciones con el Chelsea están completamente estancadas yo creo que el equipo blanco tiene muchas opciones de contar con él entre sus filas pero bueno según el periodista parece que no está el Real Madrid entre estos equipos con los que está negociando yo creo que es cuestión de esperar yo creo que es cuestión de ver a ver si efectivamente el jugador tiene interés en formar parte del proyecto pero para mí desde luego el Real Madrid tiene que estar en esa carrera aunque a lo mejor en el último momento no sea el equipo blanco su opción principal o su primera opción o como queráis llamarlo pero en cualquier caso yo para mí creo que Rudiger sí que tiene opciones de llegar al Real Madrid aunque luego también haya otros cuantos de Europa lógicamente grandes Juventus, City, etcétera que estén o puedan estar interesados en el jugador alemán esto está por ver y lógicamente nos quedamos con Vinicius Jr. que hombre con permiso del presidente lógicamente ayer fue el gran protagonista del clásico y es que a pesar de que no marcó fue el auténtico starring el auténtico la auténtica luz la auténtica estrella sobre el terreno de juego pero indirectamente no sólo le queremos por todo lo que hizo en el terreno de juego sino porque todo lo que se le vino del Camp Nou hace que Vinicius Jr. se haya convertido ya de la noche a la mañana en el auténtico ídolo del madridismo ¿por qué? porque le odian Vinicius Jr. ya es como dicen bien en este artículo odiado en el Camp Nou peinetas, abucheos, vasos, lluvia de vasos cada vez que coge el balón, pitos, más abucheos y lógicamente resonaban precisamente porque ellos saben que es nuestra gran referencia en ataque y precisamente porque saben que era el jugador que les estaba pasando por encima o sea lo que le hizo a Minguez ayer y que Minguez ha tenido que soñar esta noche con Vinicius Jr. precisamente por eso y es precisamente por todo este elenco de buenos entre comillas gestos de la afición culé a Vinicius Jr. por lo que Vinicius ya se ha convertido en el ídolo del madridismo porque sabéis que en el madridismo pues siempre tiene que haber uno de los jugadores que sea más odiado que el resto precisamente porque es el faro, es la guía, es la luz en el terreno de juego frente al FC Barcelona cada vez que vayamos a disputar un partido al Camp Nou así que precisamente por esto es lo que le da la carta de naturaleza de madridista 100% a Vinicius Jr. no solo el hacerlo bien sobre el terreno de juego, no solo el pasar por encima y dar muchísimos dolores de cabeza a la afición culé y a los jugadores culés sino también además porque estaban tan sumamente fuera de control desesperados viendo que no podían hacer nada contra él pues que se liaron pues lo clásico peinetas, abucheos, lluvias, pitos, insultos, todo este tipo de cosas que nos gustan porque estaban fuera de sí porque veían impotentes como Vinicius Jr. les pasaba por encima a prácticamente todos así que precisamente por eso es nuestro nuevo Cristiano Ronaldo y atención porque nos salimos ahora del Real Madrid sabéis que ayer hubo otro gran partido, ese Manchester United-Liverpool que acabó con un resultado absolutamente bestial de 0-5 para el Liverpool con un hat-trick de Salah y lógicamente a día de hoy el banquillo del United está en llamas suenan dos nombres de manera muy fuerte uno es el de Antonio Conte pero el otro es el de otro ilustre ex-madridista que es ni más ni menos que Zinedine Zidane y este es un rumor que ha sido persistente porque ya os he hablado de él en varias ocasiones sabéis que el United a pesar de todo lo que ha invertido, a pesar de todo lo que se ha gastado esta temporada pues no termina de arrancar de una manera que la gente pueda asumir como interesante, buena o que le puedan mirar al proyecto de Solskjaer con ojos de futuro y es que el 0-5 de ayer fue un poco la guinda de lo que viene siendo un equipo que tiene muchas dificultades para ganar el otro día lo vimos en Champions frente, no recuerdo exactamente quién era pero ganaron en el último minuto, en el último momento con un gol de Cristiano Ronaldo 3-2, me parece fue la Atalanta iban perdiendo 0-2 al descanso y ganaron al final 3-2 sin extremis lo del Young Boys, lo de ayer del Liverpool fue la gota que golmó el vaso y evidentemente ahora mismo un nombre como el de Zinedine Zidane pues suena lógicamente a música celestial porque puede ser un gran manager creo que de hecho el francés tiene el perfil idóneo para un Manchester United al final Antonio Conte puede ser alguien que sí que te surja bien pero que a lo mejor no dure mucho porque al final su sistema consiste en quemar y requemar a los jugadores quizá Zidane es diferente y para un proyecto a largo plazo pueda ser incluso más interesante aunque comentan que ahora mismo Zidane está muy centrado en el pádel en su nuevo negocio de pádel y lógicamente quizá no tendría tantas ganas de entrenar como hace tiempo y además su gran interés es entrenar a la selección francesa con lo cual podría utilizarlo como excusa para seguir esperando al combinado francés así que veremos a ver qué ocurre pero el nombre de Zidane está sonando muy mucho para el banquillo de los Red Devils ¡Gracias! 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 ¡Gracias!